Mira, yo exhorto al Presidente de la República, al margen de la situación en la que hoy anulan este indulto, que conversaba con el doctor Urbiola, conocedor del tema, que me dice que el proceso ha sido totalmente viciado, que ha saltado y no ha respetado las jerarquías ni las formas y que está vulnerando los derechos constitucionales que puede tener la prerrogativa el Presidente de la República en el artículo 118. Pero yo exhorto, por favor, ya basta de utilizar la libertad del ingeniero Fujimori y exhorto al Presidente de la República a no hacerlo, al menos que haya tomado la decisión y que no lo utilice políticamente. Yo le ruego al Presidente de la República que ya basta. Ya el Congreso de la República ha cumplido con el compromiso que adquirieron nuestros voceros para poder, en la fecha establecida, aprobar los proyectos de ley, ya los tiene. Ahora, por favor, no utilice el tema del indulto humanitario del ingeniero Fujimori como un tema político. Y tú fuiste de los pocos periodistas que anunció esta lamentable forma que se utilizó de negociación para el indulto del ingeniero Fujimori. Porque cuando un congresista lo dijo que fue Daniel Salaberry, todos los medios se le tiraron encima. Y Jenny Vilcatom, recordarás, Nicolás.